Buenas tardes a todas y a todos. Afortunadamente, predomina el sexo femenino, quiere decir que la presencia de ustedes en el futuro de México es decisiva. Ayer o ayer que hacíamos algunas, correspondíamos a algunas preguntas que le hacían a Patilla 1, a nuestra candidata por el otro distrito aquí local de la delegación sobre el respeto al derecho de género que Morena tiene en sus postulados. Yo lo que les decía, pienso que afortunadamente ya nuestra civilización, a partir de nuestra era, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha reconocido la igualdad de géneros y cada vez es más clara ya la presencia femenina en todas las actividades del mundo, en todos los niveles y vamos camino a que cada día sea más notoria y más sólida. Yo hacía una reflexión para mis adentros y decía yo, qué barbaridad, qué ignorantes y tontos fuimos en el mundo que nunca apreciamos el caudal a la riqueza de la participación femenina en las decisiones de los pueblos, en las actividades más sobresalientes de los actos de gobierno y en muchas áreas, pues, de las empresas, de la actividad social, no se diga del desarrollo social ni de la entrega, servicio y vocación a los demás. Fue realmente, yo diría, antes de que, digamos, el siglo XX, que se empezó a hablar de todo este caudal de recursos de las mujeres en la actividad general del mundo, pues, estuvimos caminando, estábamos caminando con un pie, no caminábamos con los dos, por eso creo que se dieron tantos acontecimientos fatales como las guerras, las decisiones más absurdas que pudo haber tomado el mundo que hoy pueden recortarse en la participación femenina, encontramos una riqueza, un potencial, recursos que habían estado ahí inactivos, solo subyacentes, que no se perdían a la realidad humana y en nuestros tiempos lo estamos viendo con toda claridad que ya es la presencia femenina dominante y, por lo tanto, de mucho más peso para las decisiones. Yo, como maestro, que ahora con licencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, me doy cuenta incluso que tenía ya más alumnas que alumnos y los que ejercemos esta actividad del mundo del derecho, nos damos cuenta que se han enriquecido con nuestra profesión cuando intervienen más abogadas que abogados y que tienen una intuición y una lógica jurídica mucho más abierta y mucho más acertada que nosotros mismos y tienen mucha más actividad a veces para captar las emociones que antes decíamos, no, a las mujeres no les hables de cosas abstractas de la filosofía, del derecho y de la historia, porque no, no es su forma de entender el mundo. Y en cambio, yo me he dado cuenta de lo contrario, que son muy sensibles a todas estas cosas. No se diga en el arte, en la belleza, que son obviamente ya muy superiores a los hombres, aunque todavía música, pues ahí nos damos el bienvenido. Pero bien, lo que quería decirles es que me da mucho gusto que aquí haya mayoría de mujeres y que sean, por tanto, quienes van a tomar las decisiones más importantes el 7 de junio. ¿Por qué les digo decisiones importantes y trascendentes? Porque nuestra delegación de veras sufre una degradación casi ya incontenida. Es un modelo, es una experiencia de gobierno sectario, un gobierno que no tiene visión social, que no tiene sentido ético de la acción de las facultades que ejerce. Un gobierno que ve para sí mismo, que ve para su provecho, que no tiene perspectiva incluso de tiempo. Yo dije en ocasión de una participación que tuve no hace mucho tiempo aquí en el Parque de los venados, que los que hoy ejercen este poder que formalmente tienen, pero que legítimamente no se les ha dado, no hacen más que para ver, para ellos, y ni siquiera para ellos, solamente están en un tiempo cortísimo, que incluso están traicionando a sus propias sucesiones, a quienes los heredarán, a quienes tendrán que pagar las consecuencias de lo que hoy están haciendo. porque no siempre van a estar en el poder, porque no siempre van a tener esos privilegios, porque no siempre van a poder lacer alteramente del pueblo, porque no siempre los estarán engañando, los estarán sometiendo, porque algún día, que puede ser este 7 de junio, vamos a caer la que no siempre van a estar en el poder, porque no siempre van a estar secuestradas por una magia, por una, le he dicho yo, el cárter de la nueva generación de los neopanistas, porque esos tipos están de veras hace 15 años valiéndose de engaño tras engaño, atropellándolos y haciendo un desastre de una delegación que poco nos falta para el atropiamiento total. Todos los días sabemos que levantan las edificaciones, hacen cambios, nos dan a tole con el dedo en las cuentas, sustraen nuestros fondos, nos dicen que nos dan vigilancia y nos están atropiando, hay que ver nada más en la parte oriente de nuestra delegación lo que está pasando con la vigilancia, que no pueden después de las 7 de la noche salir, la señora mucho menos, las señoritas a la calle con el riesgo que corren, todos estos desastres acumulados no pueden quedarse simplemente para nosotros con un espectáculo triste, porque están afectando nuestras vidas y están afectando las vidas de los que vienen en la casa de nosotros. Ese es el mensaje más en fondo de Morena. Miren, de los últimos engaños que he oído repetir a estos pasantes del neopano, es que lo que está pasando de este anarquía en las edificaciones que bien sabemos que se están haciendo porque todos los supuestos desarrolladores de esta noche para que permitan violar las leyes de desarrollo urbano y el reglamento de obras, es que porque dicen ahora nosotros somos inocentes, nos lavamos las manos, el que tuvo la culpa fue Andrés Manuel Obrador con el Banco 2 y con la norma 26. Esa cantaleta nos las han estado echando todos los días y si algo les digo que tuvo de renacimiento esta ciudad fue el Banco 2, cuando ese barco precisamente ponía la mano en la llaga que nos dejó el sismo del 85. Ustedes recuerdan que nuestra ciudad estaba destruida, que el centro histórico era un desastre, que había predios que estaban, que habían estado derrumbadas las edificaciones y otras que no se podían salvar y estaban teniendo que ser reunidos y todo esto incluso generaba un problema, una proliferación de riesgos sanitarios e incluso de delincuencia que se hospedaba en esos sitios que fueron invasiones cada rato que se hizo a la ciudad un desastre. Este banco logró eso precisamente decirle al pueblo que había que salvar la ciudad y lo primero que se hizo fue salvar el centro histórico, como ustedes recuerdan, se empezaron a reforzar los edificios a salvar lo que sería salvable, lo demás había que destinarlo a usos públicos, a mejoría en general de la convivencia en el centro, sobre todo también por el atractivo turístico y de preservación de nuestras joyas, de nuestras reliquias históricas y esto se logró. Pero más en cuanto hablará de otra situación en otras colonias que no eran precisamente el centro, que fueron mucho más afectadas por el sismo ese del 85 y que se hubieran el mismo problema de grandes predios o de edificios en ruinas que estaban siendo un límite, un obstáculo para el desarrollo, para la convivencia, para la vida urbana de la ciudad. Y entonces se dijo, vamos a utilizar a, y por otra parte, como ustedes también tendrán registrado, hubo una expulsión de muchos mexicanos y mexicanos que se tuvieron que ir a donde se pudieran, tuvieron familiares o a viviendas o a edificios o a palomadas que les daban allá lejos para que tuvieran posibilidades de sobrevivir. Se despobló de mucho la ciudad y que tuvo como consecuencia el mando que se generó la norma 26, que habiendo en la ciudad de México infraestructura urbana, equipamiento urbano, agua, drenaje, corriente eléctrica, servicios, había que repoblar esos predios vacíos con nuevas edificaciones, siempre con un rigor en la norma, que no pasaran en una determinada altura y que tuvieran el abastecimiento suficiente de agua. Había un factor que condicionaba el permiso para hacer la medicación que se llamaba la actividad de agua. Es decir, no se pudiera construir un solo metro cuadrado en ningún lugar. Si previamente no había dictado de que iba a haber agua, ¿qué quería decir? No que solo hubiera agua para dotar a ese lugar nuevo, sino que no fuera en detrimento de los que estaban ya teniendo el acceso a ese servicio vital. Todo esto se llevó con un rindoso orden. Si había vivienda de interés social, había posibilidad de hacer dos metros arriba de los cuatro que se autorizó en general para los predios que antes tenían dos niveles y que podían subir porque eran generalmente predios o casas grandes coloniales. Me refiero a la colonia de los doctores, en la grandeza, en la Roma, en muchos lugares que ustedes recuerdan que el sismo dañó, pues se calcula que más de la mitad de los inmuebles que estaban en esos sitios. Bien, se dijo, vamos a regularlo con racionalidad, pero acabando el término del periodo del licenciado Andrés Manuel que hizo valor, empezaron a osviar los llamados corredores, desarrolladores. ¿Qué podían hacer con esos, si ya se habían acabado los predios que se estaban volviendo a utilizar, qué podían hacer con tantas casas que podían comprar y que aún cuando estaban en condiciones de sobrevivir casas unifamiliares o duples o de este tipo, cómo demolerlas para edificar nuevos edificios, nuevos crecimiento vertical? ¿Qué sí fue el error después del premio del nuevo observador? Que en lugar de decir, le doy permiso donde hay un predio disponible donde se demolió una casa por el sismo, a decir, voy a devolver casas nuevas que están funcionando, que tienen un futuro indefinido y esas no te las voy a dar dentro del privilegio de hacer un nuevo conjunto habitacional. Pero estos que encontraron en la corrupción del sistema, lograron los permisos, demolían y al rato decían, pues ya ven de aquí casa, dame el permiso para edificar el edificio, ya no hay cuatro pisos, ya no hay siete edificios incluso inconmensurables. Y ya se subió también el requisito del dictamen de partibilidad de agua. Tú hazlo, a ver cómo le hacemos, ya después veremos, mátalos, después veriguamos como decían en la revolución. No es posible que esa energía subsista en nuestra delegación. Y luego, el patán este que tenemos, el Jorge Romero, que ahora se va, antes de los siete meses de convulsión de su periodo, se va a la Asamblea Legislativa como jefe de la Diputación del PAN, sabiendo que por lo nominado estará ahí, deja el feudo en manos de su achichitle, que es Estefón Rery, para que el achichitle siga, vendrán, siga robando, lleve y le tapen las culpas en la Asamblea Legislativa de la Diputación General. Así de clara está la maniobra de estos 20 padres. Y nosotros no podemos, ah, porque ellos dicen, aducen, le decía Romero, yo no puedo detener el crecimiento anárquico que está subiendo una delegación, ni puedo condicionar los permisos a la manifestación, a la que da la CEDURI, la Secretaría de Desarrollo Humano. Claro que puede, lo que pasa es que le falta, desde luego, que comprarlo, ese no puedo, pero además le faltan conocimientos de derecho, porque si un delegado tiene facultades para representar a sus gobernados, a los juarenses, tiene facultades para echarle atrás a la CEDURI un permiso que no tenga la partibilidad de agua, ni las condiciones para hacer una delegación que vaya en el elemento de los que ya habitan en la delegación y en detenimiento incluso de los que vienen nuevamente, porque se vienen con la ilusión de que van a tener agua, servicios y todas las mejores condiciones, cuando se enganchan con una hipoteca, se enganchan con un predial alto y después, ¿dónde está el inmobiliario que me hizo este edificio?, porque tiene muchos vicios ocultos, se están pasando las humedades, no llega el agua, el gas está saliendo, pues ya se periódico, porque era cuate del Secretario de Sedum y no lo encuentra la Procuraduría en ningún lado, ni la Procuraduría del Medio Ambiente, ni la Procuraduría del Consumidor. Todos estos problemas están haciendo los análisis de nuestra salud, verdaderamente indigna, porque lo vemos todos los días, quizás el común de la gente no lo capta porque no tiene de alguna manera la familiaridad que uno tiene con el uso del derecho, pero evidentemente tenemos que defender la delegación cualquiera, no puede estar sometida a esta clase de iniquidades y de lucros indebidos, mucho menos todavía darles una patente de tres años más en siempre. Yo no sé de veras de dónde venimos, porque fuimos mexicanos de mucha gallardía, de mucho corazón y de mucho patriotismo y ahorita parece que no existe esa conciencia de defensa de nuestros derechos. Perdónenme decirles, yo vengo de un Estado en el que luchamos por la revolución en las condiciones más adversas del mundo, apenas hace un siglo, no tanto. Y aquí, en tierra adoptiva, tenemos que revivir ese espíritu de defensa, de derecho a defender nuestros logros, nuestras conquistas y no dejar que vengan a atrastarnos con todo sí mismo a través de todas estas campañas abusivas de letreros, de regalo, de despensas, de tamales. Me dicen que hoy en la mañana también hasta la ley, de inora y de regalo tamales. Bueno, es imposible pues que esto en nuestras casas frente a nosotros ocurra, y mucho más, que bajemos, perdónenme, la cabeza y dejemos que los hijos que vienen atrás de nosotros vean el espectáculo de que somos indefensos o que somos cómplices en el caso de lo que nos está ocurriendo y que ellos son grandes consecuencias. Yo creo, de veras, señoras y señores, no es hora de ninguna duda, no hay momentos en que puede uno estar no soledón y qué camino seguir. Hoy tenemos que rescatar la delegación. Yo no les exagero, no es ninguna pesadilla porque no nos despertamos a ella, no les auguro si dejamos esto tres años más en caos que se va a transmitir. Y el que se pueda ir, que se vaya, el que se quede, que se resigne a vivir siempre secuestrado en su domicilio, viendo como todos los días ocurren atropellos, abusos y que los que están en el poder, en la autoridad, salen de sus cargos riquísimos, con grandes posibilidades de multiplicar sus capitales y que hacen desastre en medio y además con el derecho a nombrar a su sucesor en el cargo que dejan a través de estos mecanismos diabólicos de entregarse y el chapulineo que nosotros de alguna manera por el lenguaje vulgar les decimos chapulineos pero que en rigor son verdaderas actos delictivos contra el derecho democrático del pueblo porque ninguno con ética política puede decir yo dejo acá antes del tiempo que me encomendó entre comillas el sufragio, el voto único. El maestro Batis que ha sido diputado federal fue procurador de justicia desde el primer día en que tomó el cargo lo cumplió y el último día de su mandato lo dejó, tuvo oportunidad de irse como candidato a senador, tenía muchas otras opciones, jamás aceptó, él había sido nombrado por el pueblo para, a través de la semana, para ese cargo. Yo también he sido tres ocasiones legislador, nunca he dejado de asistir ni a una de las sesiones, ni mucho menos he dejado de cumplir mi mandato por el tiempo en que me encomendaron. Ese es el sentido democrático, ese es el sentido puro y ético de la política que queremos exponer. Ya no queremos esta política de simulación, de paz, de engaño, de manipulación a la gente para que voten por alguien indeseable, por alguien que les pase el año lejos de hacerles un mínimo beneficio. Pero si no queremos entender la realidad, si no la queremos captar y si somos demasiado pocos los que respondemos a esta demanda de nuestra propia dignidad, pues la delegación irá cada vez a menos y cada vez peor. Sin embargo, nos llega el mensaje del optimismo. Ya no estamos solos, la lucha está acrecentando a nuestro ejército de ciudadanas y ciudadanos decididos a cambiar el curso de los hechos. Y en este 7 de junio, esa es la oportunidad central más próxima que nunca de hacer lo que queremos por nuestra delegación. Lo único que les dejamos de prenda es nuestra, la seguridad de nuestra honorabilidad. Nunca hemos hecho un mal uso de nuestro cargo. Nunca hemos tomado dinero del pueblo que no nos corresponde. Siempre hemos levantado después de nuestro cargo de la frente diciendo frente al pueblo, júzguenme, he cumplido hasta donde mi capacidad me va. En el mismo compromiso, hoy en el último tramo de mi vida política activa, lo único que les ofrezco a los cuarenses es eso, darle por entero que todo lo que pasó mi patutismo ha servido.